XEVT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es telereportaje edición veintitrés mil setecientos ochenta y seis. Desaparecen vados en carretera Jalapa, Teapa, Itacotalpa, ya hay paso para todo tipo de vehículos. Deshabilitan albergues en Teapa y Itacotalpa ante el descenso en los niveles del río de la sierra. Continúa suspensión de clases en Jalapa, Teapa y Itacotalpa por afectaciones en la sierra. Declaratoria de emergencia solo si se requiere precisa gobernador Merino. Comercios de gaviotas los más afectados tras las lluvias reporta Canaco. Se come el Grijalba al Panteón del Cedral en Gaviota Sur. Ciento cincuenta toneladas de tilapia se pierden en granja por desbordamiento del río en Jalapa. Quinta etapa del distribuidor universidad cerca de su conclusión reporta el gobierno estatal. Adiós a tu deuda no sirvió para eliminar a deudo de usuarios con CFE ni disminuir tarifas, critica senador Fósil. Con golpes en la cabeza, hallan a joven sin vida en la Villahermosa, la isla. Líderes de bandas locales, los objetivos primordiales por detener señala Secretaría de Seguridad. Hernán Bermúdez se reconoce que mil policías están listos para ser jubilados. Asesinan en su casa coordinadora de seguridad de Hidalgo, Nuevo León. Preocupa al gobierno que en México se dispare el consumo de fentanilo como en Estados Unidos. Garantizado aguinaldo de burócratas, pero no se adelantará para buen fin, inicia dispersión de retroactivo del incremento salarial. Todo listo para el decimosegundo festival del chocolate de turismo espera más de ciento cincuenta mil visitantes. Se va a Sala Jalapa, caso Alma Espadas, contra Javier Cabrera, por violencia política. Pospone el IEPC, lineamientos para verificar que violentadores no sean elegibles como candidatos. Alianza en Tabasco, todavía está en pláticas, al interior del PAN hay desacuerdos, ventila a Juan Manuel Fósil. Citan a Javier Maia, Teimo Ginello en el IEPC, para desahogo de pruebas por denuncia, señala Frente Cívico. Tras lograr la equidad de género en candidaturas, ahora mujeres no quieren participar, eso señala Rodríguez Prats. Los partidos presentan al INE sus reglas para cumplir con paridad de género en Ciudad de México, Jalisco y Yucatán, MC no lo hace. Anuncia Xochitl que dejará el Senado el diecinueve de noviembre para iniciar su precampaña. Plantea Samuel García arrancar su precampaña a la presidencia el veinte de noviembre en Jalisco. Hayan sin vida a niña de dos años desaparecida tras paso de Otis. Suman ya cuarenta y siete los muertos, cincuenta y tres desaparecidos tras los efectos de Otis en Guerrero. Aseguradoras adelantarán pagos para remoción de escombros tras huracán Pemex reabre cincuenta y seis gasolineras y el abasto de gas LP en Acapulco. En Veracruz implementan puente aéreo para comunidades incomunicadas por el frente frío número ocho. Tianguis turístico de Acapulco no se cancela. En abril estarán rehabilitados y operando treinta y cinco hoteles. Llega a la Ciudad de México protesta de damnificados de Acapulco. Morena y aliados en San Lázaro avalan en lo general el presupuesto de egresos de la Federación dos mil veinticuatro no incluye fondo para reconstrucción de Acapulco. El primer de diciembre inicia la venta de boletos para el Tren Maya. Terminan maquinistas del Tren Maya entrenamiento en España. Elon Musk dará servicio de internet a la CFE luego de que Starlink ganara contrato. Basta es basta o no exige un alto a guerra entre Israel y a más. Cifra de muertos es mayor a los diez mil aseguran. Israel rechaza un alto al fuego en Gaza un mes después del inicio del conflicto. Activistas atacan a martillazos la Venus del espejo en Londres. Esta noche se presenta el show de los diez pianos en el Esperanza Iris. Luis Miguel y Michelle Sala son captados en restaurante. Sepultan a Matthew Perry en ceremonia privada. En la entrevista Guillermo Narváez el rector de la UJAT las siete de la mañana cuatro minutos en los deportes. Acuña Junior Otani Cole entre los finalistas de los premios de Major League Baseball los Diamondbacks le dan extensión a Torrey Lobulo hasta la temporada dos mil veintiséis Craig Concey es el nuevo manager de los cachorros de Chicago el venezolano Carlos Mendoza será el manager de los Mets y los guardianes nombran a a Stephen Bach como su manager hoy en la liga mexicana del Pacífico Hermosillo en Guasave Obregón en Navajoa Tomateros en los Mochis Sultanes de Monterrey en Mazatlán y charros de Jalisco en Mexicali presentan oficialmente al equipo las Olmecas de Tabasco para la liga mexicana de softball su primera serie ante las diablas rojas del México el veinticinco de enero Mario Luis Hernández Gallegos su manager por cierto también lanzan en Olmecabono jerseys y souvenirs a precios de buen fin anota Luis Chávez su primer gol en Rusia arranca la jornada cuatro en la Champions el Chaquito Jiménez se enfrenta al Lazio Ventila Jenny Hermoso que ha recibido amenazas tras el caso Rubiales y el Piojo Herrera sancionado por la Federación Mexicana de Fútbol tras sus declaraciones en el partido ante la América equipos de la Major League Soccer ponen a la en la mira a Robert Lewandowski el comité olímpico ruso impugnará suspensión del COI por adjudicarse la tutela de territorios ucranianos rechaza a Julio César Chávez que su hijo esté en un hospital psiquiátrico al cierre de la semana nueve de la NFL cargadores de los ángeles gana veintisiete a seis a los jets de Nueva York la polaca y gana la WTA Finals de Cancún a Jessica Pegula y Novak Djokovic que se mantiene en la cima del ATP Telereportaje el periódico del aire el primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México ¡Suscríbete al canal!